Lo cierto es que llevo participando en este concurso en varias ocasiones y se ha cambiado mucho la dinámica del concurso. Hay una gran mejoría en los quesos. Lo que más me está sorprendiendo es que hemos, si el último concurso se hizo hace seis años, que hemos mejorado, se está mejorando mucho en los quesos. Hay una mayor calidad, tanto en la presentación de las piezas, en la fase visual se ve que están poniendo mucho más cariño y más profesionalidad en el queso. Normalmente, a la gente le gusta el vino tinto con los quesos, pero el vino tinto con los quesos va fatal. Si metemos un rueda, un verdejo rueda, y si puede tener un poquito de burbuja, es perfecto, es la combinación perfecta. Ese tipo de vinos, el rueda, es que va bien con las tortas, con los curados, con los azules, y animo a la gente a que lo pruebe porque es muy sencillo de hacer. Perfecto.